Aquí estamos en tu primera televisión con otro bloque en el programa, recibiendo una grata visita, Liliana Bustamante de la Fundación Aves. Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, acá estamos tratando de informar un poquito a la comunidad lo que estamos haciendo, ¿no? Dale, gracias por llegarte aquí, pero contanos básicamente qué es la Fundación Aves, hace cuento cuánto que están trabajando. Sí, bueno, Aves significa Ambiente, Vida, Educación y Sustentabilidad. Estamos hace más de 15 años en la provincia, trabajando primero en una primera etapa con los estudiantes de secundario, luego, bueno, se fue sumando la comunidad, las ONG, las instituciones intermedias, y hoy, por ejemplo, nuestro objetivo son los recicladores, los emprendedores sustentables. Ajá, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, entonces. Exactamente, sí, 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 te comento que la última actividad fue un registro de todos los emprendedores sustentables de la provincia. Ajá. Estamos armándolo, bueno, ahí conocimos gente que de todo residuo hace un nuevo producto, ¿no? Hace esta economía verde. Ajá, y básicamente, ¿a qué le están apuntando? ¿Qué es lo que más se encuentra? ¿Qué están reciclando? Bueno, lo que más encontramos es personas que rescatan el plástico, las bolsas, los PET, que son los envases de gaseosa, o, por ejemplo, lo que usamos para la higiene personal, ¿no? Los champús, bueno, todo tipo de plástico. ¿Y dónde lo trabajan? Cada uno en su taller. Por ejemplo, algunos lo transforman en tejidos para bolsos o para cubre los asientos de los autos. Ajá. Y también hay emprendimientos, ¿no?, que hacen solamente para utilitarios o adornos en el hogar. ¿Hay mucha más gente de la que creemos haciendo esto, reciclando permanentemente acá en la provincia? Sí, hay muchas iniciativas. Hay pocos que lo hacen de una manera económica, diríamos. Pero otros que sí, hay un granito, un poco más de conciencia ambiental, ¿no?, en ese aspecto, porque, por ejemplo, la ama de casa o el estudiante, ¿no?, empieza de algún modo a tener esa iniciativa para reciclar. Ese es el papel o el PET, ¿no? ¿Y cómo analizan ustedes como fundación la actitud de la gente? ¿Ha cambiado? ¿Va mejorando? ¿Hay una mayor concientización sobre lo que es el calentamiento global? ¿Lo mucho que hay que cuidar todo esto? Por ahora hay un paso más. Está muy lento hasta hace tres años, por ejemplo, ¿no?, que se podía notar una gran indiferencia, ¿no? En estos últimos años hay ese avance, ¿no?, en la concientización y este año un poco más, ¿no? Ya cuando uno le habla de, por favor, hagamos esto, hagamos lo otro, hay más iniciativa, ¿no? Está positivo. Hay una visión especial con lo que es el interior de la provincia, llamarle Punta Corral, llamarle Carnaval. Ahí se realizan operativos especiales porque, bueno, la gente se va para allá y permanentemente uno ve que queda basura, ¿no? Sí, muchísima basura, ¿no? El paisaje totalmente cambia después de esos grandes eventos. Nosotros hemos, por ejemplo, en este último que te comentaba, del encuentro con los recicladores, hay un avance, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos usa todos los tetra, los envases tetraví que se encuentran para concretar o hacer otro producto que sean, ya sean portamates, bolsos, bueno. Es una en mil, pero bueno, hay ya cierto cambio, ¿no?, en esa mentalidad de usar y tirar. Y en ese contexto, la gente que está en su casa y la tiene disponible para entregar, ¿cómo hace? ¿Dónde los ubica? ¿Cómo los encuentra? ¿Cómo puede deshacerse de eso correctamente, de esa basura? Sí, bueno, Fundación Aves hace la cuestión de capacitación para transformar ese residuo. No tanto en la acumulación de todo eso, ese material, ¿no? Hablamos, nos pueden contactar a través de fundacionaves, arroba gmail.com, también el usuario, Fundación Aves, en Facebook, o en Salta, en la calle Salta, 1054, los martes, por la mañana. ¿Todos adonores trabajan con el grupo de gente? Hasta ahora sí, somos colaboradores. ¿Cuántas personas son? Y somos entre 10 personas a 15, variamos según los eventos, pero vamos sumando, ¿no?, vamos sumando voluntades todo el tiempo. Si bien, por ejemplo, en este último, que fue lo de los recicladores, bueno, éramos un poco más, porque la Fundación Aves también tiene dentro de su organización embajadores ambientales. Por ejemplo, a vos te puedo proponer que no te sumes a ser un embajador ambiental. Eso implica que cada uno, en su tiempo, en su día, en lo que fuere, da un poco, todo es colaborativo, y si bien no estás en las reuniones habituales, bueno, lo hace a su modo. Bien. Capacitación, finalmente, en barrios, en lugares, en ciudades, las tienen planeadas, las realizan. Exactamente, sí. De este registro de los recicladores, se están ahora en desarrollo talleres, ¿no?, 14 talleres para recicladores, o sea, sea en plástico, en papel, en, también, digamos, en vidrio, en metal, en las tarimas, esas, ¿no? Hay un reciclador de Tilcara que trabaja esta fusión, ¿no?, de la madera y el metal. Ajá. Y acá, en San Salvador de Jujuy, tenemos un otro reciclador que transforma las botellas de vidrio, también en mamparas o en las veladores, con el vidrio, con esas botellas y también con metal. ¿Ha empezado en una exposición y venta de esto? Porque hablamos también de una salida laboral, ¿por qué no? Es el objetivo, es el objetivo, pero por ahora se está en desarrollo eso. Bien, bien. Bueno, Liliana Bustamante, de la Fundación Aves, gracias por haber venido acá, con cosas muy importantes que tienen que ver con todo, con el calentamiento global, esto comienza desde el mal uso de, bueno, el tema de la basura, ¿no?, y reciclar es fundamental en estos tiempos. Exactamente, porque si no, la basura te llega hasta la coronilla, diríamos. Cuando un poco nos comienza a molestar eso, creo que recién accionamos, ¿no?, y esto es un buen momento. Muy bien, gracias por la visita, muy amable. A ustedes, gracias. Bien, seguimos acá, nos vamos a la pausa, la última, rápidamente, y ya estamos con la parte final de 7 a 9 de tu primera tele. Ya venimos.